Un sonido que le ha luchado y ha evolucionado mucho. Saludando al gigante de la Argentina, Sonido Cóndor. Uno de los sonidos más impactantes en el movimiento de la familia de los sonidos en México. Luchar en diario es pero con unas luces preciosas. Aquí en México es el Cóndor, Sonido Cóndor. No existe otro, porque los demás son copias de este sonido. Soy mejor, es bueno. Sonido Cóndor es bueno. No existe otro, porque los demás son copias de este sonido. No existe otro, porque los demás son copias de este sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saluden a la cámara! ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para mi compadre Miguel Escúchenla, aquí iniciamos Échale Oí tu mensaje al final No parecía tu voz Decías querer regresar Perdona todo mi amor De sus caricias y más Me gusta en la habitación Cuantos recuerdos de ayer Como mil veces en ti ya deseos de amar Interrumpimos la melodía porque nos ha llegado La hora de las tradicionales mañanitas Hoy Espero que todos los que estemos aquí reunidos Seamos de los guadalupanos que celebramos con devoción Y que después le damos un poquito a la diversión Ok, porque hoy celebramos la aparición de la Virgen de Guadalupe No es domingo de chupar No Es día de celebrar a la Virgencita La que nos cuida, la que nos ama Y todo mundo Por favor acercarse Sí señor Al altarcito por favor Si quieren ponerle corazón Si quieren ponerle corazón canten Ok Háganlo con mucha devoción por favor Estas son las mañanitas Que canta del rey David No se está viendo la cámara Cante niños Que se cantan aquí Despierta Mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Tengo que bajártelo Una es para saludarte Otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Aplausos fuerte por favor Para la Virgencita de Guadalupe Por habernos dado Un día más de vida Un día más de vida señores Por mantenernos con buena salud Aplausos fuerte Y el que no aplauda Es porque no está feliz De estar vivo Si señor Vámonos Ricky Ahora si venga Súbele Aquí iniciamos señores Se llama No quiero salir